Quédate en los pueblos que gritando piden tu perdón Y en hogares donde no se vive la unión Quédate con nosotros, Señor Quédate con los jóvenes que tanto esperan siembra hoy El respeto por las vidas nuevas ayudanos a sentir La belleza de creer en ti Te suplicamos, quédate con nosotros, Señor Tu Espíritu envíanos Quédate con nosotros, Señor Fortalece la fe y los lazos de amor En nuestra América que hoy se alegra Con esta misión Quédate en las sociedades sin justicias Tu calor sanarán enfermos las heridas y el dolor Quédate con nosotros, Señor Quédate en los corazones de los hombres Dales luz y esperanza también a los pobres Envíanos a enseñar tu palabra y tu inmensa verdad Te suplicamos Te suplicamos, quédate con nosotros, Señor Quédate con nosotros, Señor Quédate con nosotros, nuestro Señor Y María caminará con nosotros por ti hasta el final, te suplicamos, quédate con nosotros Señor, tu Espíritu envíanos. Quédate con nosotros Señor, fortalece la fe y los brazos de amor, en nuestra América que hoy se alegra con esta misión. Gracias por ver el video.